TV Filenas, rumbo al campeonato nacional de rodeo con notas, entrevistas de los actores, en la media luna. En consecuencia, campeones del segundo platificatorio Centro-Norte, la collina nueve de la Asociación Recibi, Reviadero Mancay. Con los clientes, Mario Inmigo Manayo, en la calle de Acuera, con 33 puntos buenos, más 7 en el desempeño. ¡Feliz, Fíjate! ¡Feliz, Fíjate! ¡Feliz, Fíjate! ¿Quiénes son los que nos acompañaron? Nuestros gentiles patrocinadores. es tener apoyo de esta gente si no nos estaríamos nosotros comentando el día ni mostrándole los videos que le vamos a mostrar lo hace a Jorge Vidal un corralo que siempre nos ha apoyado en las buenas y en las malas para nuestras transmisiones del rodeo chileno y se incorpora también el querido Amancay con su propietario Rodrigo Arrazuriz que bueno Amancay ha llegado nueve veces al campeonato nacional ya tiene once clasificatorios el Amancay este veinticuatro tiene gran remate de caballos ahí en su propiedad tiene sangre por ejemplo del custodio y del clandestino grandes potros ahí va el custodio y el clandestino este veinticuatro de mayo gran remate de caballos ahí de Amancay alguna consulta de inquietud al cero siete dos dos tres nueve tres nueve ocho gran remate de caballos de Amancay gracias a don Rodrigo también que está siendo posible que nosotros salgamos al aire con TV chilenos en los clasificatorios y también en el nacional su empresa o servicio como dije ya en Melipilla tiene que estar automatizada tiene que estar automatizada estamos en el siglo ya imagínense ya vamos a llegar al siglo XXII y usted no tiene su empresa automatizada ya sea pública privada o de servicio INSICO todos los somos computacionales los tiene vea sus bondades en INSICO.cl una gran empresa nacional que tiene fama internacional también INSICO recuerde para los servicios públicos los servicios de salud para los servicios educacionales de las municipalidades en fin hoy en los regionales provinciales llame a INSICO métase a INSICO a la página INSICO.cl ahí se va a saber qué es lo que es INSICO una gran empresa computacional que hoy día con tecnologías está de punta Criadero Honchito recuerde que las grandes sangres también están allá en Melipilla está Criadero Honchito para entregarles a todos ustedes buenas buenas montas buenas buenas yeguas buenas buenos buenos potrillos que luego son como el místico el sorondo que llegaron al chileno este año Criadero Honchito también junto a nosotros recuerde que Vadelca está ya con 10 años de vida en el Valle del Cachapuá nuestro gran pre universitario con más de 1500 alumnos que han pasado ya por las aulas de este pre universitario del Valle del Cachapuá Vadelca recuerde tiene varios flexibles tiene becas también descuentos prematricules véanos ubíquenos en Vadelca.cl Vadelca.cl recuerde junto a nosotros este gran pre universitario Criadero de Caballos Don Berri recuerde que también Don Elio de Río está junto a nosotros en estas transmisiones de los clasificatorios como también del campeonato nacional hijos de los rotos buenos así es pues le espera ya en el fondo del bosón Pimpinela Requinua Criadero Don Berri ubíquenos también en nuestro correo electrónico verifrut arroba pie punto cl verifrut arroba pie punto cl ahí está el correo electrónico de Criadero Don Berri crías y sangre del roto bueno también tiene taco ahí en el fondo de la Pimpinela de Requinua y también otra empresa del Valle del Cachapuá como es Maxagro empresa de tradición familiar que está presente en el rodeo nacional estos son nuestros grandes patrocinadores vamos a ir al compacto de los videos de estas series y también de la serie campeones que importante gracias a esta gente y gracias a esta gente que nos está apoyando estamos dándole a conocer lo bueno y lo malo de este clasificatorio para que usted saque sus propias conclusiones hay asociaciones que nos han perdido los videos hay gente que quiere utilizar estos videos para los los rankings de cada asociación aquí los va a poder ver usted porque lo grabado y lo audiovisual es un reflejo de lo que ocurrió en la medeluna de Meripilla lo que ocurrió en la medeluna de los saltes a continuación quedamos con estos videos para todos ustedes aquí en TV Chilenos la carrera correa cinco puntos buenos corre la collera 26 de la asociación Valle Santa Cruz Cristian Leiva y Mario Morales en Bericueto y Estuco a la fuerza Maravina y Joan el rector el criadero negre del Peumo Donoso y Miranda enseguida un punto bueno se hagan una razón responde en mis amores responde en mis amores mandame en tu corazón mandame en tu corazón tu Dios en tu corazón tu Dios en tu corazón no eres o no la la en tu la 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 Y un pajarillo decía ¡Venga, Montano! Y él pudiera dar un cuento A tus brazos, vida mía A tus brazos, vida mía ¡Aquí está! ¡Venga, Montano! Bueno, Don Pitoco, San Vicentano Y también de acá, de los San... Andino Andino San Vicentano, nacimiento y de corazón andino Oiga, qué bueno este momento Su repechaje Y lo vemos acá metido Hablando de la media luna Así, entonces andamos Anoche la ceremonia, recibiendo los corredores Sí, es Bonito, ¿ha costado esto para ustedes? Mucho, mucho, ha costado Esto ha sido de un esfuerzo de meses De un cansancio Pero la satisfacción de ver todo esto La gente que está contenta Vale la pena Oiga, al papá lo vemos siempre por allá A Don Jorge Lo tengo recontra invitado Que venga, así que estoy esperando A ver si llega mañana Oiga, ¿cómo andaba usted? ¿No le fue nadie en Melipilla? En Melipilla anduvimos bien Los caballos bien Nos faltó un poquito de suerte Esperamos jugar la revanche aquí Corremos hoy día en la noche En la serie mixta con tomates No he visto mucho los caballos Porque algún huevón tiene que preocuparse de esto Así que... Pero estamos penastados Que están bien los caballos Oiga, al puño acampado Lo vimos muy bien en Melipilla Corrió tras toda una serie Sí, claro Aquí lo que lo hacen es como Milan Estefanovic Al Milan Estefanovic Ese Así es También invitar San Bicentano Y ahora de los Andes Sí, también Pero la Bicentano Es San Bicentano Gitano Hola, hola, hola Bien, amigo de todos Ojalá que vaya muy bien Ojalá que venga Yo quiero presentar a un amigo Vicepresidente de la Federación Don Guillermo Trivelli ¿Ahí? ¿Ahú? ¿Ahú? ¿Guillermo? No, señor Venga Venga pa' acá Don Guillermo Trivelli Amigo, amigo mío Venga pa' acá Es el que me dio casa Es el que me aconseja En el dueño casa Ahhhh Bueno, aquí los hombres están trabajando Hola, sí, qué bien Ah Hola, hola Están preparando la media luna Hola, sí Sí Y Hola Hola Aquí está el amigo Ortega ¿Cómo está el amigo Ortega? Bien, muy bien ¿Qué tal? Los días lo vimos con su hijo corriendo Ahora la media luna Hay que arreglarse a los amigos Para que corran Sí Bueno, y quien quiere lo particular Vale, ¿entramos hoy día aquí o no? No, no, si no corrimos nosotros No corría, estamos listos Estamos listos, gracias a Dios Oiga, y los Andes ¿Cómo están las colleras de los Andes? Bien, ojalá Están bien preparadas Aquí el único huevo nocioso Es el de Narigón Cesa Que vaya a huayar con él Porque luego están todos ocupados Mi toco, mi toco Ah Bueno, o sea Pero buena media luna Bueno, el recinto Bueno, el lugar Bueno, la comuna Bueno, el lugar, el cómodo Ah Bien, ojalá que le vaya bien Por medio Ojalá le vaya bien al Tony Que está arriba allí ¿Cuál Tony? El Tony Ah, es el Pueyacampado Pueyacampado Ah, aquí se conoce Mira el Estefalo Y Aló al cielo Alcanzas 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 Torre la Cuellera Número 6 De la Fundación Cardinal Caro Hugo Licoa Y Hugo Andrés Licoa En Borrachín Y Olvido A la puerta Cortina y Romero Se recuerda Carrasco y Muñez Gustamante Y Gustamante Un punto bueno Un punto bueno Arnos Bello Arnón No 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 ¡Cuatro puntos bueno! ¡Cuatro puntos bueno! ¡A ver la Correa, siete puntos buenos! ¡Corre la Correa número nueve de la selección de Chigue! Oscar Bustamante y Carlos Bustamante en Estimales y Chubacito a la puerta García y a Barca se preparan Soto y Carvajal Caroca y Caroca a continuación y a la luna de mi antepasado tal vez que te devoré a ver cero punto cero punto el novillo cortó bandera de salida un punto malo carrera corrida cero punto llega a 15 Asociación Valle Santa Cruz Sergio Serrana y Claudio Serrano entre el pincho y trascochados a la puerta de la calle Rodríguez se prepara Valencia y Campo Criadero quebrado de Antostura a la Guay Ceralta y Leclerlecí un punto bueno eh, era un poquito no te abandone yo soy feliz no te abandone vivo por ti el novillo cortó bandera de salida Montamado Montamano no llegó no lo vi lo vi pero tengo bastante pero corre esto una más 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 par el no nada o el Cero punto. Carrera corrida, cero punto. Se preparan Leiva y Morales, Aravena y Joanón en seguida. Seguirá de los Negret y el Peumo a continuación. Un punto más como de echarle la guía a la puerta. Seguirá de los Negret y el Peumo a la puerta. Seguirá de los Negret. ¡Cero punto! Seguirá de los Negret. Seguirá de los Negret. Seguirá de los Negret. Tres puntos buenos. Carrera, corrida, cerobos. Carlos Roja y José Miguel Maldonado en estreno y avispado. A la puerta Leiva y Morales. Se prepara Gabina Illohanón. Triadero Negrete, el Pérdumo, a la huay. Un pontabero. Un pontabero. Cuatro puntos buenos. El novillo cayó y lo fue quinchado, cerobos. El caballo se enderezó en la zona de postura cero punto. El caballo se enderezó en la zona de postura cero punto. El caballo se enderezó en la zona de postura cero 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 cero. El caballo se enderezó en la zona de postura cero 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 ¡Tres puntos buenos! ¡Vaya derecha la tajada! ¡Cero puntos! ¡Vaya derecha la tajada! ¡Cero puntos! ¡Váotte ha creado como mucho mejor! de la población por el Chagua, José Omar Sánchez y Luis Buenchul, el rastrociere maestro. A la puerta, Freddy Cibarga, sobre Parampate y Magaláes, que están muy aspirosas enseguida. A la puerta, Freddy Cibarga. A la puerta, Freddy Cibarga. A la puerta, Freddy Cibarga. Trabajo de la derecha de Garajá, 0 puntos. La de la copia, 7 puntos. Se prepara de la cara y rodilla, canto, naya y abarca en seguida. Un puntabueno. Cero puntos. El novillo cortó donde la desalía un punto malo. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Tres puntos. Cada vez la corrida, tres puntos. Para Osorio y Osorio, la de la copia, 19, en Pula, Hawaii. Un puntabueno. Un puntabueno. Un puntabueno. Un puntabueno. Un puntabueno. Un puntabueno. Pero... Tres puntabueno. Tres puntabueno. Tres puntabueno. La carrera corrida 4.8 La carrera 30 de la formación terminal caro Joel Osoya y Joel Marcelo Osoya en Jalera y Hualcacho con 8.8 A la puerta Sánchez y Huenchul Se preparan a pie en la área A la puerta Sánchez y Huenchul A la puerta Sánchez y Huenchul Un punto vuelo Un punto vuelo a llevar a la puerta Sánchez y Huenchul Un punto vuelo a llevar a la puerta Sánchez y Huenchul Todo este ranchito, mi señor, y todas están cantando la noche a la mañana. ¡Qué brindas, Rafael, chichado, carajo! ¡Qué brindas, la tierra mía! ¡Como el mundo de Siti, el mundo de la casa, la tierra de Guadalajara! ¡Gracias, señores! 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 La ciudad de África de Guadalajara 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 Con esta lucha damos término al tercero y último animal de la sede de Navarra. Con esta lucha damos término al tercero y soy como la miana, es calita como el rosa, el liso de mi colores, igual que la mariposa, el rato de mi colores, igual que la mariposa. El caballo se enderezó en la zona de postura. Tres puntos buenos. Dos puntos buenos. Arregla corrida, seis puntos buenos. En consecuencia, ganadores de la serie caballos de la collera número uno de la formación Santiago, Luis A. Jaime Contreras, el campeón de remojón con 22 puntos buenos. En el segundo lugar, por orden de lista, la collera 27 de la asociación Peribilla, Yvonne Aravena y Andrés Giovanot en Preparo y Marte 13, con 21 puntos. En el tercer lugar, la collera 32 de la asociación Colchagua, José Martán, Cibre, Juventud, en la asociación de maestros, con 21 puntos. Marte 13, de Casino Enjoy, esta es la vela de las medallas correspondientes. Bueno, contento por este... en el segundo lugar de la serie, estamos muy contentos, ya estamos un poco aquí a la suerte con nosotros, pero gracias a Dios ya se nos abrió, así que ahora ya nos queda una nomás, así que vamos a tratar de hacer lo posible por el chavo. Bueno y usted, ¿feliz? Muy feliz, feliz de haber el primer a estos caballos, y la suerte en el primer clases ejecutorio estuvimos bien metidos, y nos faltó un granito más de suerte en los terceros ceros, no, pero feliz de haber en todo. ¿Y acompañar el papá también? Sí, 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 pues se ganó la serie ya. Sí, sí, así que no, feliz por él, y yo creo que tiene que estar feliz también. Bueno, y ya sería la cuarta cuñera de la región, ¿eh? Y felicidades, pues. Sí, muchas gracias. Que lo vaya bien. ¿Quiénes son los que nos acompañaron, no? Nuestros gentiles patrocinadores. Estén en apoyo de esta gente, si no, no estaríamos nosotros comentando el día, ni mostrándole los videos que le vamos a mostrar. Lo hace a Jorge Vidal, un corralo que siempre nos ha apoyado, oiga, en las buenas y en las malas, para nuestras transmisiones del rodeo chileno. Y se incorpora también el alquiler Amancay, con su propietario Rodrigo Errazuriz, que bueno, oiga, Amancay. Ha llegado, oiga, nueve veces al campeonato nacional. Ya tiene once clasificatorios el Amancay. Este 24 tiene gran remate de caballos, ahí en su propiedad. Tiene sangre, por ejemplo, del custodio y del clandestino. Grandes potros, oiga, el custodio y el clandestino. Este 24 de mayo, gran remate de caballos, ahí de Amancay. Alguna consulta de inquietud, al 072-239-398. Gran remate de caballos, Amancay. Gracias a don Rodrigo también, que está siendo posible que nosotros salgamos al aire con TV chilenos en los clasificatorios y también en el nacional. Su empresa o servicio, como dije ya en Melipilla, tiene que estar automatizada. Tiene que estar automatizada. Estamos en el siglo, ya, imagínense, ya vamos a llegar al siglo XXII, pues. Y usted no tiene su empresa automatizada, ya sea pública, privada o de servicio. INSICO, pues. Todos los hombres computacionales los tiene. Vea sus bondades en INSICO.cl, una gran empresa nacional que tiene fama internacional también, ¿eh? INSICO, recuerde, para los servicios públicos, los servicios de salud, para los servicios educacionales de las municipalidades. En fin, gobernadores regionales, provinciales, llame a INSICO, métase a INSICO, a la página INSICO.cl, ahí se va a saber qué es lo que es INSICO, una gran empresa computacional que hoy día, con tecnologías, está de punta. Criado Honchito, recuerde que las grandes sangres también están allá en Melipilla, ¿eh? Está Criado Honchito, para entregarles a todos ustedes buenas montas, buenas yeguas, buenos potrillos, que luego son como el místico de los sorondos, que llegaron al chileno este año. Criado Honchito, también junto a nosotros. Criado Honchito, recuerde que Vadelca, oiga, está ya con 10 años de vida en el Valle del Cachapual. Nuestro gran pre-universitario, con más de 1.500 alumnos que han pasado ya por las aulas de este pre-universitario del Valle del Cachapual. Vadelca, recuerde, tiene varios flexibles, tiene becas también, descuentos, premio matriculense. Entonces, véanos, ubíquenos en Vadelca.cl, Vadelca.cl. Recuerde, junto a nosotros este gran pre-universitario. Criado de caballos, Don Berri, recuerde que también Don Hilo Berrío está junto a nosotros en estas transmisiones de los clasificatorios, como también en el Campeonato Nacional. Hijo del Roto Bueno, así es, pues le espera ya en el fondo del bosón Pimpinela Requinua. Criado Don Berri, ubíquenos también en nuestro correo histórico. Criado Don Berri, crías y sangre del Roto Bueno, también tiene taco, ahí en el fondo de la Pimpinela de Requinua. Y también otra empresa del Valle del Cachapual, como es Maxagro. Empresa de tradición familiar que está presente en el Rodeo Nacional. Gracias a esta gentileza, a esta gente que nos está apoyando, estamos dándole a conocer lo bueno y lo malo de este clasificatorio para que usted saque sus propias conclusiones. Hay asociaciones que nos han perdido los videos. Hay gente que quiere utilizar estos videos para los rankings de cada asociación. Aquí los va a poder ver usted, porque lo grabado y lo audiovisual es un reflejo de lo que ocurrió en la medeluna de Meripilla, lo que ocurrió en la medeluna de los saltes.